Hola mundo, ¿qué tal están? Les doy la bienvenida a este curso de Haskell donde vamos a ver un comando muy útil que tiene que ver con el tipo de datos. Este comando no solamente lo vamos a utilizar para ver de qué tipo es un valor sencillo, sino que es algo muy potente, incluso podemos trascender a funciones o a cosas más avanzadas. Entonces, bueno, les muestro cómo es. El comando es 2.t y después ustedes ponen el valor del que quieren saber su tipo. Por ejemplo, si yo pongo 2.t y pongo una letra, me dice que a es de tipo chat, es un carácter. Si yo pongo 2.t y pongo una cadena, por ejemplo, pongo hola, me dice que aquí tengo una lista de caracteres. Igualmente, como me decía en a, ¿verdad?, una lista de caracteres, en este caso solamente es una lista de un solo carácter, mientras que las cadenas, las strings, ya hemos visto que Haskell las considera como listas de caracteres, ¿ok? Aquí tenemos una lista de un carácter y aquí una lista de cuatro caracteres. Bien, si pongo 2.t y pongo un true, me dice que true es de tipo booleano, ¿ok? Si pongo 2.t y pongo un número, por ejemplo, pongo un 6, me dice que el 6 es un número. Si pongo un 6.8, me dice que es un fractional, o sea, ya es diferente, ya estamos hablando de valores que no son enteros. Bueno, pero esto hasta ahora es sencillo, ¿no?, con estos ejemplos fáciles. Pero yo puedo saber el formato de algo utilizando el comando 2.t. Por ejemplo, hemos visto ya que para las listas, si yo quiero saber cuál es el primer elemento de una lista, utilizo la función heat, ¿ok? De forma que si yo aquí tengo lista y tengo aquí diferentes valores, y perdón, ahora, cuando yo hago un heat de lista, se me devuelve el primero. Bueno, ¿y qué tipo tiene esta función heat? Pues es tan sencillo como si yo pongo 2.t heat, me devuelve el formato de esta función. Me dice que recibe una lista y me devuelve el primero. ¿Se dan cuenta? Igualmente, yo puedo hacer con otras funciones que hemos visto más recientemente, como las de las duplas. Si yo pongo 2.t y pongo fst, recuerden que el formato era que yo, pasándole una dupla, me devolvía el primero de los valores, el first, el primero. Aquí me dice el formato, recibe una dupla y de esa dupla, donde a y b son los valores, me devuelve a que es el primero. Si yo pongo el formato de second, me dice al revés. Me dice que recibe una dupla y me devuelve el último. Bueno, pues esto lo puedo aplicar a cualquier función avanzada que yo tenga, me diera el formato y lo que me devuelve, cuál es el tipo de esa función. Así que es importante también, si a las funciones les indica en qué tipo es, pues también es algo, una buena práctica. Bueno, algo ya solamente como dato, es que si yo aquí pongo una expresión boleana, por ejemplo, pongo 4, igual, igual a 5, lo que me devuelve es que aquí lo que estoy haciendo es una expresión boleana, ¿ok? Bueno, pues este ha sido el vídeo de esta vez, el comando T. Quizás ahora quede un poco pensando y esto para que sirve, pero en temas más avanzados vamos a ver que es muy útil y puede tirar bastante. Así que espero que te haya gustado el vídeo, puedes darle al like, compartir, suscribirte y nos vemos en más tutoriales. ¡Un saludo!